No sé a mí por qué el número de episodios de la conquista vamos pero yo creo que en algún momento vamos a triunfar verdad en algún momento alguien nos va a escribir nos va a decir que están haciendo de las cosas en algún momento yo sé que sí porque sí 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 esa no es la meta no estamos haciendo nada bien dicho además quien hace carro como nosotros nadie nadie sabe lo que pasa de que yo estoy con una satisfacción personal yo también yo estoy haciendo algo de lo que me gusta soy cabeza dura entonces hasta no llegar al objetivo no paro yo me pasé tres días hablando con una amiga que tiene un problema porque porque están tratando de evitarle hacer lo que ya le gusta y está en un problema personal yo le mira lo más importante en la vida que es una solita y es cortica es hacer lo que tú quieres no lo que otra persona quiera que te haga lo que me adelantaste algo lo que vas a mostrar en esta semana realmente es increíble yo estuve en el auto más lujoso que yo he manejado pero más lujoso a un nivel de gente rica porque yo no creo ya cuánta plata tendría que tener yo para comprarme ese auto no lo hace pero la cosa es que estuve en el Rolls Royce Dawn el Dawn es el convertible no es el de cuatro puertas es el convertible pesa casi 6 mil libras tú lo manejas con un dedo es turbo de 0 a 60 en 4 segundos punto uno creo es increíble y la experiencia de tener el auto una semana era 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 una media agridulce como digo en el vídeo porque tú te sentía que el auto no es tuyo pero todo el mundo te miraba y pensaban que este tipo tiene plata este es el dueño de este carro y cambia la actitud de la gente cuando te ve la mía cambió la mía cambió o sea yo me porté mal porque yo entonces decía miraba a la gente también como dicen si es mío y no era mío o sea que una vez de profeta o sea la gente se valora por lo que tienes materialmente exacto exacto es increíble el mundo donde vivimos no bueno ese auto yo creo que es muy bueno yo lo llevé hasta la tierra porque como como es el wheel drive y después pero creo que no lo pensaron cuando lo hicieron ese auto dijeron no creo que nadie lo meta bueno no sabían que al basque lo iba a llevar a la tierra que es lo que hago con todos los autos que son ahora y cuando vinieron a recogerlo me dijeron pero no está rayado que pasó porque estaba blanco y yo dije no si tú pasa la mano es todo polvo no pasa absolutamente nada entonces esa parte fue fue muy buena así que bueno miren el vídeo que por casi 500 mil dólares para empezar porque cuando tú lo compras entonces tú pides poner los asientos rosados así opcionales los opcionales como le llamo yo la mariconerías que uno le quiere poner al auto anyways no es la primera vez que me toca grabar un Rolls Royce pero lo que sí les puedo contar es que es el auto más lujoso que a mí me ha tocado manejar y grabar tenerlo por una semana aquí lo tienen yo soy albásquez no se olviden de seguirme en instagram albásquez tv este es el auto convertible más lujoso del mundo en este momento yo había estado en un mybag así parecido a este no era convertible pero les hablé de que era uno de los autos más lujosos del mundo que yo me había sentado bueno este es el auto definitivamente más lujoso del mundo que yo he tenido la oportunidad de conducir de manejar aquí es recomendable guardarlo tenerlo en automático que se guarde se cierre y salga hay varios modelos hay uno que es casi perlado que tiene una luz por dentro me gusta mucho cómo está este modelo porque pega muy bien con todo ese grill cromado que tiene enfrente pero eso es codiciado si no vayan a ebay y miren a ver cuánto vale existe mucho ruido allá afuera que esto si tú lo arranca le puede dar un alón y te lo robas eso pasaba en alguna época porque el Rolls Royce se vio obligado a crear un mecanismo para proteger esto porque te puede costar entre 10 mil y 50 mil dólares según el material en que está hecho entonces si alguien viene y quiere arrancarlo por ejemplo así él se guarda inmediatamente hay un mecanismo aquí que se lo traga y no hay manera de sacarlo después hay que tener mucho cuidado con los dedos porque si te agarra el dedo esto cerrando te puede arrancar un dedo los relojes que tenemos aquí adelante que son todos analógicos que no son muy grandes pero tienen tienen el toque perfecto se ve muy bien pareciera un reloj de esto que uno se pone de muñeca de super super lujo aquí tenemos el reloj de Don Rolls Royce todo este sistema acá el infotainment entretenimiento y todo es iDrive System es el mismo sistema de BMW y el control es bastante parecido pero aquí lo tenemos en este centro con este rotor que es medio con el logo de Rolls Royce hay medio medio perlado que tienen esos toques súper especiales y por ejemplo si quieres reducir cerrar o aumentar la intensidad de la salida de aire tenemos estas pequeñas palancas acá que la abre la sierra de la manipulas y te da la presión la intensidad de aire que tú prefieras el volante es medio raro pero es grandote es como si fuera el volante de un camión pero de lujo no me molesta nada me gustaría otro volante sí pero este no me molesta para nada el logo de Rolls Royce los botones muy delicadamente puesto aquí igual este paraguas por ejemplo que los ingleses lo usan más que todo para la lluvia aquí en Miami sería una sombrilla es Rolls Royce viene con cada auto la fabricación de esto es el mejor paraguas que he tenido en mi mano en mi vida y hay que cuidarlo mucho por dos cosas no porque primero se lo roban constantemente y puedes ir a ebay y ver a los precios que le ponen lo tenemos acá y una cosa súper importante hay que tener mucho cuidado a la hora de guardarlo porque si se te queda afuera si no si no sientes que hace clic que que se traba bien puedes dañar la puerta cuando la cierre entonces tienes que empujar y sentir que hace clic eso es súper importante la delicadeza con que este auto camina es impresionante también aparte que no siente los cambios pareciera que es una transmisión cbt que por supuesto no lo es que es una transmisión automática de 8 velocidades súper rápida súper precisa agradable como camina los baches no se siente no se siente nada el sistema de sonido cuando tienes el techo arriba es como si estuviera sentado en una sala de ópera como les dije ahorita con se levanta y se basa el techo pues como la ópera bueno el sistema de sonido también es como si fuera una ópera abrir y cerrar este techo es como ir a la ópera es una experiencia religiosa es tan perfecto es tan increíble cuando vas manejando este auto todo el mundo te mira y lo primero que viene a la mente ese es un tipo millonario ahí los dólares van como si fueran el río flotando por todas partes no saben que bueno yo hago prensa y este auto lo tengo solamente de jueves a jueves pero el feeling lo que se siente es medio extraño porque tú estás consciente que te están mirando estás consciente que el carro no es tuyo y dicen o sea es medio complicado eso es medio complicado les digo la verdad este caso se trata de detalles de cositas que le hacen brillar no una de ellas es la puerta esta puerta que se abre estilo guillotina todos los autos deberían de abrirse de esta manera es más cómodo entrar es más cómodo todo y esta puerta cuando te sientas acá no tienes que pasar trabajo y salir a buscarla y alala no aquí tienes un botón donde ella automáticamente cierra y cierra súper sólida tú sientes que que es como un sello puf y aquí dentro aún cuando tengo el techo abajo se miran yo tengo el pelo pero pero mi cabello no se mueve o sea que no entra mucho aire a la cabina cuando están todos los cristales arriba se siente súper rico en una ciudad como miami en esta época del año porque en el verano sería muy muy caliente pero en una época del año como ahora que no hay tanto calor si estás en california si estás en algún lugar agradable andar con el convertible es fabuloso otra cosa que hace este auto único y seguimos con el tema de los detalles la madera que le da la vuelta a este interior complético esta madera cuesta 21 mil dólares no sé en otros países aquí en estados sonido con 21 mil dólares te puedes comprar muchos autos nuevos de paquete para estrenar por decir uno no sé en el antra te lo puedes comprar y muchos más que empiezan por menos de 20 mil dólares esta madera si se fija toda viene así y viene haciendo como una flecha en el centro del auto esto se mantiene en todas las partes del auto y las líneas tienen que cuadrar una con la otra no importa dónde sea es mucho dinero es una madera súper fina y esta madera no tiene nada por encima no tiene brillo tiene nada o sea porque si le ponen brillo y la tratan y hacen cosas especiales bueno puede ser todo manipulado no esta madera es verdad fina como si fuera un mueble así de fina es una cosa tan simple como el headstop display el display que me dice a la velocidad que voy me da un poco de información ahí reflejada en el cristal el sistema de mantenerme en línea y todo todo ese sistema de seguridad que en otro carro cualquier carro básico viene incluido en el auto aquí te cobran 11 mil dólares por él tiene que cobrar eso a lo mejor si a lo mejor no pero te lo cobran y tú lo pagas porque tú eres el dueño del ross-royce y no te pones a averiguar que si sí que si no le sigo contando detalles mucha gente que va a comprar este tipo de auto lo compra al contado hay un por ciento también que le hace un list que lo lo renta y bueno no sé por qué lo harán a lo mejor lo hacen por las compañías que tienen que le dicen mirar un list lo entregas y lo cambian un par de años pero la mayoría de la gente que lo compra es al contado van con cash con maletas de dinero la abren y ahí lo pagan vamos a hablar ahora del cuero de los asientos de los detalles por ejemplo estos toques azules que tienen por donde quiera este color perlado bordado roll royce en cada asiento en cada detalle se han preocupado por las costuras porque no haya por ninguna parte nada que no esté 100% en su lugar y yo les digo algo hay apartamentos de lujo que no tienen estos detalles esto parece no sé una los muebles de una cocina que son preciosos yo no lo puedo escribir es una opulencia una opulencia total y estamos aquí atrás adelante es idéntico manejarlo con un dedo con un dedo porque el sistema de dirección aquí es fabuloso el carro se mantiene en línea no se va y tú lo sientes pesado pero pero es un pesado rico es un pesado que tú lo controlas como si fueras en un gran yate pues no sé ni cómo describirlo porque el sentimiento es como les dije ahorita el sentimiento es medio raro en este auto el motor igual ni hablar esto es una belleza este es el 6.6 v 12 twin turbo este motor lo hace bien doble tiene 563 caballos de fuerza 575 libras-pie de torque con este carro puedes ir de 0 a 60 en 4 segundos y un poquito no mucho más este carro es como si fuera un gordito o una gordita de esas que son preciosos que se mueven bailando como si fueran un pedacito de algodón que tienen esa facilidad bueno este carro igual este carro pesa 5600 libras sin embargo se puede mover con una facilidad con una mano súper 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 seda en este carro como le llamo yo miren este frente es atractivo si tú lo miras bien es medio cuadrado no es tan atractivo es precioso es precioso es como esa azúcar amarga ese agridulce que te sirve en un restaurante chino que no sabes si te gusta o no bueno a mí me encanta porque tiene esa presencia tiene esa personalidad persianas aquí adelante el espíritu de éxtasis que va volando va siempre en movimiento bueno este precisamente tiene un color precioso este color azul me encanta y lo que me gusta es que este modelo de roll royce este don es para manejarlo yo aquí no necesito tener un chofer que me lleve a ninguna parte aquí soy yo el que va a disfrutar el que lo va a pisar el que va a sacar el filo del que le va a sacar el alma a ese motor cuatro departamentos cuatro pisos te puedes comprar con lo que gasta este auto o una buena casa nueva para estrenar yo hace poco fui a mirar casas una casa de paquete para estrenar acabada de hacer 399 mil dólares entonces si en este caso si hay que ser rico para comprarse este auto te cuento esta semana vino un amigo de ecuador vino acá porque trabaja acá dice que trabaja mentira porque jovencita entonces viene a miami porque viene a trabajar lo vamos a quedar bien. Vale. Es corredor de rally, entonces de ese lugar yo lo conozco. Ok. Bueno, con él hicimos una amistad cuando hacía el rally sudamericano y por las cosas de la vida nos volvimos a encontrar en Miami. Ok. Lo invité para que probemos el Lexus LC500, que ya hemos probado varias versiones, el híbrido, de otros años. Bueno, probamos el de este año, el de 8 cilindros. Sí. Y él acostumbrado a andar en otro tipo de autos en Ecuador nos contó su experiencia. Ya estamos al volante de un autito que no podía probarlo solo porque quería traer a alguien que maneje, a alguien que sepa, a alguien que haya corrido en autos. Un piloto de verdad. El es Rubén Cuenca. Corre en rally. Estamos probando un Lexus LC500. Es un auto que tiene ocho cilindros. Cinco mil, ¿no? Cinco litros. Tiene un diseño que es espectacular. Vos lo viste por fuera lo que es. Realmente este auto es un placer manejarlo, al menos para mí, porque es un auto de calle deportivo. En dos puertas, tiene cuatro asientos, pero obviamente atrás creo que no entra ni un bolso. A mí me encanta. Por fuera es increíble. Un coupé, un coupé deportivo. Los terminados, los acabados de interior, en el color chocolate que tiene ahora, es increíble. El camusado en el techo, todos los detallados en camusado, se lo da un aspecto más deportivo, ¿no? Volante todo de cuero, el mismo color, viste, no tiene nada de negro en el aro. Tiene las palancas estas de cambio, las levas, que le quedan muy bien. El tablero como al meta. Ese es el pack para manejar, ves como una computadora digital, para manejar todo el tema, que sea multimedia. Obviamente tenés todos los elementos que necesitan en un auto de lujo, pero también, por ejemplo, tenés varios modos de manejo. Acá tenés un modo normal, pero si querés hacerlo un poquito más deportivo, lo podés poner en distintos modos. Por ejemplo, el modo Sport S o Sport S Plus. Comparándolo al tema de competencias, es como tener varios mapas de la computadora. Claro. Y se le puede solo cambiar acá. Claro. Y es muy original, han puesto cosas que no he visto en otros autos. Aparte, fíjate lo que es la parte del torpedo, como decimos nosotros, el tablero, una pantalla bien escondida para que no te moleste el sol. Y la elegancia del reloj, sí. Sí, sí, sí. Sí, no es un auto barato. 105 mil 900 dólares. Claro. En la parte externa, me encanta el tema de las luces. Las luces LED, las líneas LED. Sí, son líneas. Después tiene un pequeño alerón trasero que se eleva, lo podés elevar desde acá con un botón también. El detalle de las puertas, cuando me subí, no tiene la cerradura para abrir. Lexus es la gama alta de Toyota. Claro. Y se lo puede ver. La gama de lujo. Los detalles LED y los focos pequeños que son, los bombillos pequeños y la cantidad que alumbra. Las llantas, viste, la forma, tiene como una forma de cuña, viste, es realmente muy aerodinámico. Sí, bueno, los conectores de aire, los conectores de aire para la parte de atrás. ¿Vienes de cuánto? De 21 pulgadas y frenos de atrás de 4 pistones. De adelante supongo que son de 6. Así es, de 6 pistones para la potencia que tiene de frenar, ¿no? Sí, hay que frenar. Seguimos con los detalles. Mira lo que son los detalles de las luces traseras. Todo es LED ya ahora. Sí. Las salidas de escape, una de cada lado. Cuando están apagadas y se nota que solo se va a prender eso. Sí, barba. Lexus, la verdad, con diseño creo que ha superado todo. Mirá con el techo en negro, parece fibra de carbono. Es fibra de carbono. Es fibra de carbono, no parece. Es fibra de carbono. Y este detalle que va aquí en negro, se trata que lo que se lo ve, parece que el techo está flotando. Claro. Se te ve la cara de contento. Un super deportivo de Lexus. Increíble. Pero se siente la carrocería como un karting. Ajá. Super fijado al piso. Ahí está. Y no se siente el cambio de marcha, ¿viste? Es suave. Y el sonido del motor se siente en los 5 litros. Sí. Según estaba viendo el consumo de combustible, para hacer un motor 5.000, da casi 20 millas por galón. Sí, no es un consumo alto. No es nada para un motor 5.000. Sí, sí. Te pone contento. Realmente lo estoy disfrutando. Jajale. De 0 a 100, ¿en cuánto estará pegando? Creo que debe estar en unos 4 segundos. Sí, debe estar. Acordate que tiene 471 caballos. Tiene transmisión de 10 velocidades. La verdad, te agradezco muchísimo tu compañía. Agradezco tus comentarios, porque es una persona que conoce de autos. Increíble, Pablito, gracias a ti por la invitación y cuando quieras. Me vengo de Ecuador a probar autos el rato que quieras. Un auto increíble. Tiene cosas que nunca he visto en autos deportivos, en autos de competencia. Y realmente Lexus creo que se pasó con esto. Bueno, gracias. Nos seguimos viendo y vamos a seguir probando autos y recorriendo el mundo. Bye, bye. Te dejo un adelanto, un adelanto. En este no va a haber muchas chicas porque todavía estamos terminando el video de las chicas. Vale. Pero es un adelanto del equipo Carl Reisi. Bueno. Que fuimos a Roa Atlanta. Gracias. Y al final del equipo. Bien, este es el primer día de cualitación de la semana. Debemos buscarlo así, como lo hemos dicho. Así que le hemos hablado, ya tenemos duros meses. Tenemos un par de más segundos en este día. Vamos a tener una buena edad mejora', para poder tener un buen día de semana. Además, tenemos un buen día. Lo que lo ha dejado, lo que hagas, lo que lo hacemos. Lo que hemos hablado, sigue por lo que hemos hablado. ¡Gracias! ¡Gracias!